Mira, yo creo que haces la pregunta correcta, de cómo estamos de cara a lo que viene. Sí han sido golpes fuertes, muy diferentes, creo que también hay maneras de perder. Quiero resaltar que las jugadoras que tenemos, consideramos que hoy ponen demasiado corazón, demasiadas ganas. Entonces, cargaban con un peso, no es fácil salir a enfrentar un partido después de todo lo que ha vivido el plantel. Y eso lo tenemos clarísimo, que nos tiene que hacer mejorar, madurar. Veo al grupo muy unido, vengo del vestidor, de estar con ellas, de estar todo el cuerpo técnico y staff más unidos que nunca, porque es lo único que nos puede ayudar de cara a todo lo que viene. Tenemos que darles toda esa calma y esa ayuda para poder accionar mejor. Sí, Fer, propiamente de este juego, pues sí, así es el fútbol a veces, así es el fútbol. Yo también, yo creo, igual que tú, que Toluca hace todo el esfuerzo para tener un marcador positivo de tres puntos. Y bueno, pasan a veces esas acciones que el rival tiene una, la hace y bueno, después te complica con todo el equipo echado atrás. Creo que generamos mucho fútbol, creo que hubo mucha movilidad, hubo mucha posesión, muchísimo más que el rival. Y eso, bueno, es un indicador que el equipo quiere, que el equipo quiere jugar, que el equipo hace lo que les pedimos. Hace falta mucha más madurez y mucha más calma para accionar mejor. Que hoy esa palabra, bueno, era también difícil de alcanzar por ese entorno que ya mencionábamos. Yo sí creo que muchas cosas, la posesión, aunque contra Tijuana también se tiene posesión, creo que ahora es con mucho mayor determinación. Tenemos más profundidad, tenemos más movilidad. No es fácil cuando un rival se te encierra con mucha gente en un cuarto de cancha, pues tienes que encontrar la manera de estar entrando. Creo que el equipo en algunas ocasiones lo hace bien. Y bueno, falta ese último pase, yo creo que tenemos dos, tres jugadas muy claras que pudimos haber marcado. Y al final, pues es eso, así es el fútbol, tenemos que aprender, tenemos que estar trabajando. Y no nos queda más que trabajar, trabajar, apoyar al grupo. La verdad es que nosotros visualizábamos un entorno muy diferente en este arranque, pese a que nuestro arranque también, eso es algo que tenemos bien claro. Sabíamos que nuestro arranque, llamémosle arranque a los primeros cinco juegos, que era complicado, bueno, por la pretemporada y por todo lo bueno que había estado haciendo el grupo, visualizábamos un entorno mejor, tenemos que ajustar, que agrupar, que estar más unidos que nunca, que lo estamos y que todo lo que ha pasado, sí lo puedo asegurar, no ha hecho más que unirnos más. Sí, se ha pensado en esa opción. También entender, y creo que hoy está más unificado que nunca, qué es el proyecto de Toluca Femenil. Tenemos muy claro y tenemos, y te lo digo, sin quitar la responsabilidad del presente y del hoy. Pero es un proyecto muy prometedor por las edades tan cortas que tenemos. Entendiendo que hemos competido con niñas de 16 años, 17 años, la mayoría está en los 20 años que están compitiendo y eso nos tiene, pues imagínate, son jugadoras que a esa edad ya tienen muchos partidos en primera división y han tenido muchas situaciones como esta, que es difícil, muy difícil y que somos responsables. Eso no me queda ninguna duda. Pero estoy seguro que eso todavía las va a hacer madurar más rápido y las va a tener mejor y nos va a tener mejor. La verdad es que hoy es un día para reagruparnos, para apoyarnos, para ayudarlas, para respaldarlas y para darles todas las herramientas, porque yo tengo muchísima fe y todos estamos en la misma, que el equipo y yo voy a dejar la piel en eso. La verdad es que no solamente yo, ahora sí hablo en nombre de mi cuerpo técnico y staff, que estoy sorprendido y agradecido con el compromiso que tienen y nos vamos a dejar la piel por este grupo. Y yo hoy doy ese mensaje porque así lo veo, porque así lo platicamos ahorita y porque ellas lo están haciendo y hoy lo demostraron. Entonces, no me queda más que decir eso, que agradecer también por sus preguntas y bueno, esta situación difícil que hoy pasamos no es fácil para mí, nada, pero estoy seguro que vamos a salir.